Hoy me vas a acompañar para conocer más acerca de la seguridad de la carpintería. Bienvenidos amigos adictos a la carpintería a un nuevo video de su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire. Y primero que todo quiero comenzar agradeciendo a todos los que se han metido ya en patreon.com slash domingofreire ya que con la adquisición de cualquiera de los tres niveles de membresía hacen posible que yo haga cada día más y mejores videos para todos ustedes. Y además en el nivel 2 o 3 de tu membresía tendrás acceso a material exclusivo que genero mes a mes para cada uno de los miembros. Y bueno vamos a entrar hoy en materia de lo que es algo muy importante en las actividades de la carpintería y el vircolaje y que a veces se nos suele olvidar que es tomar en cuenta la seguridad. Y pensemos, vamos a pensar algo así como de pies a cabeza como tenemos que estar cubiertos para tener en cuenta el que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para poder ejercer por mucho más tiempo las labores que nos gustan de carpintería. Y si comenzamos desde los pies a la cabeza tenemos que tener en cuenta cubrir con unas buenas botas, un buen delantal, unos buenos guantes, una buena careta o unos buenos lentes para proteger nuestros ojos y tener en cuenta siempre lo que vemos ahorita tanto, verdad, las mascarillas de seguridad. Así que bueno, vamos a entrar en materia para conocer detalladamente lo que yo considero más importante acerca del uso de estos implementos que nos van a ayudar a estar seguros en nuestro trabajo. Quiero recalcarte que en este video te voy a dar mi experiencia personal, porque hay muchos mitos acerca del uso correcto de los implementos de seguridad. Incluso hay muchos desacertados que es importante que yo te dé mi visión de lo que he podido hacer durante mi trabajo y darme cuenta que funciona o no funciona. Y lo más importante es que recuerdes que es muy importante, muy, muy, muy importante cuidar tu salud. Porque muchas veces nos gusta hacer mucho lo que hacemos, pero nos descuidamos con pequeñas cosas que pueden generar accidentes que nos van a durar o nos pueden producir un percance para toda la vida. Así que vamos a empezar con lo primero. Vamos a cubrir nuestros pies. ¿Y cómo es la forma adecuada de cubrirlos? Con unas buenas botas de trabajo. ¿Por qué yo considero que es más importante utilizar, o mejor, utilizar una bota que un zapato? Porque hay muchos factores de los zapatos comunes que nos van a proteger a la hora de un golpe, de una quemadura o de cualquier superficie cortante que estés viviendo dentro de tu taller o tu lugar de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Quiero decirte que utilices un botín porque mantienes sujeto tu tobillo, cosa que no sucede con un zapato. Y muchas veces cuando recibes un golpe o un objeto contundente como un tablón de madera o como un hierro, pues vas a tener que tener inmovilizado tu tobillo para evitar que te dobles un pie, que eso es algo tan fastidioso, ¿verdad? Igualmente es de suma importancia que tu calzado sea rígido y que tenga una puntera rígida. Muchas veces una punta de metal o de un plástico rígido que te va a proteger muchísimo y te vas a acordar cuando te caiga un tablón o algún objeto contundente y ni te enteres porque tengas el calzado adecuado. Ahí vas a agradecer el haber utilizado unas botas que sean de verdadera utilidad para lo que es tu trabajo porque tú sueles trabajar con herramientas que son de hierro y objetos pesados. Muchas veces moverás un tablón o moverás una pieza de hierro que en el caso de tropezarte o de caerte sobre tus pies, pues lo mejor es que estés bien protegido. También tenemos que tener muy en cuenta el proteger nuestro cuerpo, incluso la ropa que estamos utilizando. De una vez te digo que evites utilizar manga larga cuando estés manipulando sierra o cualquier otro objeto que pueda hacer que cualquier manga que esté sobrando se agarre de cualquier disco que esté girando y pueda generarte un accidente. Pero además, para proteger tu ropa, es bueno que utilices o una braga de trabajo o un delantal o mandil, como lo conocen en algunos países. Y los mandiles o las bragas tienen que ser utilizadas según el tipo de actividad que estés ejerciendo porque no es lo mismo utilizar un delantal para simplemente protegerte si estás pintando o aplicando alguna laca que si vas a ejercer las labores de herrero porque si estás de repente haciendo algún trabajo o con algún esmeril puede salir alguna esquirla y esa esquirla de metal seguramente va a estar caliente. Entonces el material del que va a estar hecho o debe estar hecho tu delantal debe ser un material ignífugo que te proteja además de el golpe de la esquirla de lo caliente que va a estar esta y evitar que produzca el que se prenda o se te dañe la ropa o se te prenda la ropa encima. Así que mucho ojo con esto de los delantales. Ahora vamos a hablar de la protección de nuestras manos que son las que nos dan de comer a través de nuestro trabajo. Y como profesional de varios oficios te puedo recomendar el uso principal de tres tipos de guantes. El primero son los guantes de goma o de hule o de látex. ¿Para qué los utilizo yo y para qué te los recomiendo? Para pintar o para laquear porque es muy incómodo el que tengas las manos llenas de pintura cuando tienes que manipular inmediatamente algún mueble o alguna cosa que estés fabricando porque nosotros no siempre utilizamos pinturas en base a agua que son muy fáciles de remover, lavándonos las manos con agua y jabón. También muchas veces utilizamos pinturas en base a solventes como el thinner y realmente el quitarnos las manchas de esto pues no es nada súper difícil pero con el uso de unos simples guantes nos vamos a mejorar mucho el optimizar el que no nos manchemos tanto. Otro guante que es muy importante que conozca sobre todo como carpintero es el guante de micropuntos de silicón. Se le dice micropuntos porque tiene estos puntitos de goma o de silicón que nos permiten que las superficies se vuelvan antiresbalantes. Eso quiere decir que si estamos manipulando alguna superficie de madera o melamina va a evitar que se nos resbale pero además nos van a proteger de las astillas en el caso de mover la madera. Pero algo muy importante para los que nos gusta trabajar con melamina es que este tipo de guantes van a evitar el que nos cortemos con los bordes o con los cantos que a veces son muy filosos en este material. Así que no dejes de utilizarlos porque te van a ser muy útiles para el transporte del material. Pero aquí hay un error muy frecuente que utilizan muchas personas o mejor dicho que hacen muchas personas porque otros le han recomendado que lo utilicen para eso. Y yo como profesional te tengo que decir que evites el uso de guantes cuando estés manipulando tu sierra o tu fresadora. ¿Por qué? Porque imagínate, ¿qué es lo que queremos evitar cuando estamos trabajando con una sierra y Dios no lo quiera tengamos un posible accidente? Que sería que encontrar nuestras manos con el disco de corte o si estás utilizando de repente una sierra circular metiste la mano como no la tenías que meter y ¿qué sucedió? Te cortaste. Pues este corte de repente puede ser mucho más grave si tienes unos guantes puestos y los guantes van a tender a atorarte en el disco de sierra y el desastre va a ser peor. Así que yo no recomiendo que cuando estén utilizando su sierra de banco o su sierra circular o su fresadora estén utilizando guantes. Ahí, si nosotros tenemos cualquier accidente vamos a retirar la mano mucho más rápido si no estamos amarrados con un guante. Así que ojo con esto porque muchas personas te van a decir lo contrario y yo te estoy dando mi impresión, mi experiencia y lo que considero más adecuado. Ahora bien, si lo tuyo es complementar el trabajo de la carpintería con meterle un poquito a esto de la herrería o el trabajo con metales pues tienes que conocer los guantes de carnaza que son unos guantes de un material grueso e ignífugo como te comenté anteriormente cuando hablamos de los delantales ignífugo es que el material además de ser grueso y protegerte de algún golpe, de alguna esquirla de metal pues te va a proteger de que esa esquirla va a salir caliente va a estar a muy alta temperatura y vas a evitar que te quemes al utilizar estos guantes. Y ahora vamos a hablar de las mascarillas que aquí te voy a mostrar dos que son unas muy básicas y básicamente desechables porque realmente no son para mayor duración. La primera vas a ver que es muy sencilla y te va a servir si lo que estás haciendo es lijar o de repente fresar y lo que estás evitando es una entrada de un elemento sólido a tu vida respiratoria. Dígase, no vas a tragar a serrín. Pero normalmente en la carpintería también trabajamos con algunos químicos cuando estamos pintando, laqueando o de repente removiendo algún pigmento o algún barniz podemos utilizar algún solvente que lo ideal es que no entre a nuestra vida respiratoria y para eso tenemos que asegurarnos de que nuestra mascarilla tenga un filtro que va a evitar que estos químicos ingresen adentro de nosotros. Además, te puedo decir que es muy importante que hagas esto porque el principal factor que produce cáncer de la harina y de garganta no es el fumar. El primer factor es la pintura o el uso de pinturas con solvente en base a thinner y que no hayamos tomado la medida de seguridad de proteger nuestra vida respiratoria. Así que mucho cuidado con esto porque es importante cuidar nuestra salud. Y además, si vas a hacer recurrentemente esta labor puedes no solamente utilizar mascarillas desechables como esta sino que hay unas mascarillas profesionales que tienen hasta filtros de carbono que hacen mucho más eficiente el evitar que cualquier químico que estemos utilizando pase a ingresar a nuestra vida respiratoria. Y esto no es para hipnotizar a nadie resulta que muchas veces somos muy descuidados sobre todo los carpinteros y los herreros son muy descuidados con el proteger sus oídos y cuando estamos pegados mucho tiempo a estar fresando, pasando una sierra o esmerilando algo estamos encima de un elemento que produce un ruido súper agudo y que puede deteriorar nuestros oídos así que en muchos de mis vídeos habrás visto que yo utilizo estos sencillitos que simplemente te los colocas en tus oídos y te protegen para una actividad momentánea en la que vayas a fresar o a cortar algún material con tu sierra pero si estás todo el día cortando o pasando una fresadora pues es importante que tomes en cuenta el protegerte de repente con unos que te cubren a manera de audífonos o cascos como le dicen en España y te van a cuidar para que sigas oyendo la música correctamente y no dañes tu oído con una actividad que tanto te gusta hacer también es vital que protejamos nuestros ojos sobre todo porque nos gusta estar encima de lo que estamos cortando o encima de lo que estamos esmerilando y es muy importante que protejamos nuestros ojitos utilizando unos lentes protectores o si utilizas como yo unos lentes de montura te va a venir muy bien el utilizar una mascarilla con un visor transparente pero mis amigos que les gusta la herrería suelen saltarse el paso de tener en cuenta el cubrirse con su careta para soldar y esto le puede costar perder mucha capacidad visual por simplemente estar ahorrándose un segundo de su tiempo en colocarse su careta y su protección adecuada así que mucho cuidado tanto los que trabajamos como carpintería como herrería en proteger otro instrumento de trabajo nuestros ojos espero que sea muy útil la información que hoy recibiste aquí en tu canal favorito carpintería creativa moderna por un servidor Domingo Freire no olvides dejarle me gusta comentar este video y compartirlo en todas tus redes sociales además no olvides suscribirte que eso es muy importante para que tengas todas las notificaciones de los nuevos videos yo por aquí te dejo un par de sugerencias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!